Gracias por seguir en sintonía de Nuevo Mundo Televisión. Este es un avance de noticias. En noticias nacionales, cuatro sismos se registran en Guatemala en la madrugada de este lunes. También el Ministerio de Educación incrementará control de centros educativos que tienen piscinas. Sigue en compañía de Nuevo Mundo Televisión y le invitamos a nuestra emisión estelar de las 20 horas. Gracias por ver el video.